Y voy a estar usando esta paleta de Essence que se llama Glow to Go. Mírenla. Ok, voy a usar este color. ¿Ven por qué me está gustando bastante? Lo entienden porque me está gustando bastante. Quise exagerar un poco el Glow aquí en la aplicación para que ustedes vean hasta dónde puede llegar esta paleta de iluminadores. Realmente para el día a día, pues obviamente no lo subo tanto, pero es totalmente recomendado. Lo compré en Almacenes Éxito en $19,900. Me parece que es una paleta excelente, excelente costo, súper recomendada definitivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!